Viajar por las autopistas federales tiene un costo, ya que además del combustible, los viajeros deben pagar grandes cantidades de dinero en las innumerables casetas de peaje, aunque si bien el libre tránsito en México se ejerce dándole a la ciudadanía la alternativa de viajar por la carretera libre o por la cuota. Recientemente, habitantes del Valle del Carrizo manifestaron su inconformidad respecto al aumento en el precio de la tarjeta magnética para el cruce de la caseta, ubicada en San Miguel, Zapotitlán. Consideran que los cobros deberían de ser más bajos e invertidos en el mantenimiento de las carreteras con materiales de buena calidad, ya que incluso algunos tramos han provocado lamentables accidentes. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución, toda persona tiene derecho a circular dentro de la República, salir de ella y viajar sin necesidad de una carta de seguridad, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Anteriormente, grupos relacionados con la educación, agricultura, entre otras causas, expresaban su inconformidad liberando estos espacios como un grito de justicia y presión a los gobiernos, situación que hoy en día se encuentra penada con siete años de prisión y una multa de hasta 43 mil pesos, luego de que diputados aprobaran con 344 votos a favor las reformas a las leyes de vías generales de comunicación. Kenia García, Meganoticias.